Hola amigo o amiga, 4.24 de la mañana, Eric te saluda. No me acabo de levantar, se nota, ¿no? Estoy terminando mi día, pero estoy tan emocionado que tengo ahorita algo que decirte y vale la pena tocar, grabar y hacerte este video. Yo te quiero ahorita invitar a un webinario que se va a dar el 18 de noviembre, 4 pm, hora de Miami. ¿Qué vamos a hablarte en este webinario? Pues antes de hablar de esto, te voy a decir que tenemos un invitado muy especial, un gurú, si lo puedes llamar gurú, llámalo gurú, un super mentor de CPA. Es una persona muy low profile, como se dice en inglés. No se escucha tanto, tanto, tanto de esta persona, pero en vez de estar hablando y estar haciendo de todo por internet como marquetero, lo que hace? Se encierra y factura hasta 4 millones de dólares con CPA. Esta persona la vamos a tener dentro de, con nosotros en el webinario. Si tú sabes quién es, shh, dé la sorpresa a los demás, ¿ok? ¿Qué vamos a hablar? Los dos vamos a cubrir todo lo que debes saber, no es un curso, pero que debes saber relacionado con lo que viene CPA 2016. Si tú eres un suero robot CPA o has o habías usado robot CPA, tú eres una persona interesada en CPA. CPA, si no sabes qué es, es una manera de vivir del internet. Hay mil y una manera. Esta manera es la más lucrativa que hay y cuando sabes lo que estás haciendo, es la más fácil del mundo. No tienes que comprar nada, solamente promueves de todo. La gente no te tiene que comprar nada, solamente te pueden dar un email y la empresa te paga a ti hasta, hasta decenas de dólares. Es increíble, increíble. Hay contactos como abogados que dan hasta 350 dólares que tu cliente rellena un formulario chiquitito. Es increíble. Hay tantas maneras de hacer plata que ahorita en 2016 vamos a abrir las válvulas y los dos vamos a unirnos para ayudarte. Yo tanto con la experiencia que tengo. Ustedes saben que tengo experiencia con eso. Me conocen. Lo que me gané Playboy Mansion no fue un invento. Yo estuve medio millón en tres meses. Se hace. Yo tengo la certeza de eso. Y ahorita veo otros grandes y este grande tiene muchos alumnos también porque ha hecho seminarios y tiene alumnos que están facturando arriba de cien mil dólares y tiene unos de un millón, más de un millón de dólares. Así que queremos invitarte a ver el webinario y dentro del webinario te vamos a hablar de una conferencia en vivo que vamos a dar en Bogotá el 18-19 de enero. Ok. Justo después de mi vacación de Canadá. Justo el día siguiente. Tengo que correr a Bogotá. Pero voy a correr porque ustedes van a poder venir a verme. Los que me siguen desde 6-7 años al fin voy a poder estrecharte la mano. Se dice así y poder compartir contigo dos días enteros. Vamos a estar cubriendo CPA al 100% y especialmente CPA 2016. Todo lo que puedes, no puedes hacer, lo que debes saber a la fuerza y las nuevas tácticas, las nuevas reglas. Tenemos una plataforma de más de 400 videos si no me equivoco por ahí. Es increíble, increíble. Tú tienes que participar al menos, al menos al webinario. Regístrate y del otro lado tú vas a ver la sala de conferencia en espera. Como dice aproximadamente 40 horas. Por ahí ahorita. Ok. Entonces te estoy esperando del otro lado. Quiero mostrarte lo que hemos preparado. Vamos a empezar 2016 con un cohete súper poderoso. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Te registras. De un lado o del otro. Pero regístrate. Chao, chao.